Hola que tal gente de youtube, yo soy KPGamer y bienvenidos a un nuevo episodio de Metal Slug Defense Bien entonces este es el episodio 6, es 6? o no creo que si es 6, si no es 6 pues ahorita lo verifico al terminar de grabar Bien entonces, en el episodio anterior nos metimos al mapa hardcore, les explique varias cositas Y bien, les dije que me iba a meter al mapa, al mapa, al juego, jugar unas partidillas Este, y si me metí, pero que, que, que hice? Bueno pues, decidí pasar casi todas las pinches partidas en rango S Aquí hay ya algunas que ya pasé en rango S, no son las únicas, acá tengo más que pasé en rango S Y mi meta es pasar todas las partidas en rango S y tratar de, este, liberar a los prisioneros Para que me den estos, eh, personajes creo, o tropas Y también ganar un poco de dinero, para que quieres dinero a KP Bueno, les dije en el episodio anterior que iba a empezar a mejorar lo que viene siendo las bases Las tropas no, las bases Y si he mejorado las, las bases Como pueden ver de energía ya tengo 303 de energía Este, y eso está bien, porque voy a alargar un poco más mis episodios Bien, ahorita lo, lo de las bases lo tengo en nivel 18 Les voy a mostrar todo lo que he mejorado hasta ahora Esto trae nivel 18 11, 10, 11, 10, 10, 10, 10, y 10 Hasta ahora las tropas siguen igualitas No les he modificado nada de nada, va Bien, entonces, y antes de empezar este episodio Bien, porque ya está empezado, pero no le he empezado a jugar Le mando un gran saludo a mi amigo Chuy Gómez Chuyín, Jesúsín, Chuy Chuy Gómez, que me dijo que le mandara saludos Ahí, carnal, están tus super saludos a mi super amigo Sepsy y Chuy Gómez Y, no mames, están peleando a... ¿Cómo se llama este carnal? El que me lanzó el reto Vi un comentario que decía Me caes gordo ¿Cómo, cómo, verga? Siempre se me olvida el nombre de ese güey Este, ha de estar muy guapo Por eso se me olvida su nombre Este, les decían Me caes gordo porque presiones mucho AKP En primera No se peleen, carnal Neta No, no es para tanto En segunda No me presiono Si me hubiera presionado Yo soy muy sincero, la verdad Este, si estuviera presionado Yo hubiera mandado a la verga ese reto Dice, ¿sabes qué hijo de tu puta madre? No quiero ser tu reto Y ya Yo soy bien noof Y no haré el reto Pero como... Dije, pues ya que, ¿no? Pues hay que darle Este, sirve que la gente A toda la gente que le gusta Metal Slug Defense Ve como batallo En los videos Y pues la verdad Si se me hizo una gran idea Este carnal No me presiona El que me lanzó el reto No me siento presionado Estoy grabando normal Este, y ya Es todo lo que les tengo que decir Este Saludos a los dos Al que me lanzó el reto Que es este Como verga se llama Verga En la descripción pongo los saludos Por si se me pasó Ese nombre se me pasa de siempre Me pedo Y a mi amigo Chuy Gómez El sexy Chuy Gómez Y pues empecemos, ¿no? A darle ya Hay que dejar de platicar Y empezar a darle duro contra el muro Me vamos a dar directamente Al mapa hardcore Que es este de acá Así es que empecemos A darle al mapa hardcore Vamos al stage 3 Que completamos Al stage Al área A Area Vamos al área 3 Al stage 4 Este stage Lo pasé Y me costó un huevo La neta Vamos a estar un poco larguillo Así es que vamos a aumentar La recompensa No suelo Utilizar estos ítems Todos estos ítems Que tengo aquí Me los han regalado No he utilizado Bueno, si he utilizado Aumentar recompensa Solamente Lo seleccioné Porque tengo que Tengo que Aumentar mi dinero Así es que vamos a comenzar La misión Esta misión está No está Very hard Está A mi forma de ver Las cosas En hardcore No está Es en hardcore Pero Ya que no Bien, voy a mejorar Primero el banco Para no sentirme Tan Tan así Así La verga Así es que Vamos a darle Con toda la suerte Del mundo Y tratar De pasar El Stage Va a tardar Un poco En pasarlo Porque si está Medio difícil Pero Así es Esto del Metal Slug Hay que Sacrificar Muchos Soldaditos En el Intento De De pasar Esto Pero tratemos De Pasarlo Lo más rápido Posible Y que El tanque Que no avance Mucho Por ejemplo Aquí ya retrocedió Un poco Me da Como un Respiro Para Aumentar El banco Y pues Que Un respiro Para decir Se alejó Un poco Pero el chiste De este nivel Es que El tanque Este Se quede ahí En su lugar Yo por ejemplo Aquí ya la cagué Me tardé un poco En sacar una unidad Pero no importa Aquí ya son dos La cagué otra vez Así va a estar Todo el stage Todo el puto stage Va a estar así Tratando de detener Al tanque De que no avance Nada Eso se trata De que el pinche Tanque No avance Ni madre Aquí ya está Avanzando un poco Más Pero porque Se me durmió La galleta Perfecto También el chiste Es aventar Un chingo De unidades Para que Les dé Pene Más Más rápido No a las unidades Sino que Aumente El daño Que le hace A las mismas Las mismas unidades El daño Darle muchas unidades Por ejemplo Aquí ya retrocedió Vamos a aumentar Este Perfecto Retrocedió más Bien Perfecto La pasamos Así es como se pasa Este stage No se me desesperen En este stage Está fácil Pero ya que Tenemos 3000 Bueno Ya que Se aumentó un poco Este Que dificultad Esta Nos la aventamos O que A ver Vamos a ver Primero que anda Con esto Nel Mis bolas No me lo voy a aventar Está muy hardcore Bueno Las dos primeros Stage Hay que aventarnos Este Stage A ver Como nos va Espero que nos vaya Bien Muy muy bien Así es que Hay que darle duro Contra el muro Empezaron aquí Las fiestas de octubre Aquí en Guadalajara Jalisco México Los que no viven aquí No saben De lo que les estoy hablando Las fiestas de octubre Son como un tipo Six Flags ¿Conocen Six Flags? Un tipo Disneyland Pero machafa Donde ahí Van muchos artistas A cantar Y la verga Y voy a ir A ver Que onda A ver como me va Y si puedo Pues ahí grabo un poco Para que conozcan Lo que son las fiestas De octubre ¿No? Y como ya vienen Las fiestas de octubre Pues obviamente Viene mi pinche cumpleaños Del pinche youtuber Más pro del mundo No, no, no soy pro Este, si ya me viene Mi cumpleaños Ya me estoy haciendo Más viejo Lástima Cap Ya te estoy haciendo Bien pinche viejo Si ya me estoy haciendo Viejo ¿Cuántos años Cumples A Cap 17 añotes Todavía estoy En la pubertad Ya el siguiente año Cumplo 18 Ya para que Hijos de puta ¿Qué pedo? Ahora Ahora puto Oye Están cabrones Ok Bien ya para el siguiente año Cumplo 18 La mayor edad Aquí en México Y me da hueva Ir por mi IFA Que ahora ya se llama INE Es la credencial que comprueba Que Ya eres mayor de edad Y puedes entrar a Bulles O Tables O ¿Cómo se llaman? Clubs men Sí, creo que se llaman así Bueno, donde hay putas Pues Pero yo sinceramente No tengo el sueño De cumplir 18 años Yo me quiero quedar En mi edad No quiero crecer Porque Sinceramente Cada quien Hace sus Sus pinches Problemas mentales Pero yo Yo me quiero quedar En mi edad Aquí tengo ganas De crecer A la verga Y así Este Lo que Sí quiero cumplir Los 18 Porque Bueno Porque ya me quiero Me voy ¿Por qué se me lengua La traba mucho? Ya no voy a estar En México Bueno Sí voy a regresar Me voy a ir a Estados Unidos Un tiempo Cuando cumple 18 O sea que te va a faltar Un chingo Falta un chingo de tiempo Para que Se tenga Tenga 18 años Y este jefe Nos va a meter El choricín Bien pinche Adentro Porque está bien Hardcore este Les platicaba El siguiente año Te cumple 18 Saco visa Y todo eso ¿Por qué te vas a KP? Bueno No me voy Porque yo quiera Me voy Porque tengo que Ir Por necesidad A Estados Unidos A Colorado Para ser más exactos Aquí ya vale A pene Este A conocer A mis familiares A conocer también A mi padre Porque no lo conozco Este Sí Lo sé Viví sin padre Pero eso no es Impedimento Como para que sigas Tu vida ¿No? Ahorita yo tengo Una mentalidad Muy distinta A las demás De mis amigos Este Pienso un poco Diferente a ellos Si me conocen En verdad Si me conocen Aquí seriamente Este Sabrán Como soy Porque no Mis amigos Que me Con Con los que Convivía antes No me conocen bien Digamos que no Conviví con ellos Al grado de Que me conocieran No por No sé No me daba Es que con ellos Solamente platicaba De YouTube De gaming Y de todo eso Pero Nunca platicamos De problemas personales Y todo eso Pues otro pinche tema Este cabrón Si nos metió El choricín Bien adentro Así es que vamos Al área Cuatro Tres Cuatro Sí Cuatro Vamos al stage Uno A ver como nos va Del área cuatro Que también nos van a meter El choricín No es cierto No nos meten El choricín Venía en esta Y Jale el cargador Siempre cargo mi teléfono Cuando grabo Me quería acostar Porque ya me cansé De estar Sentado Y no sé que chingado Se tiró Pero se tiró algo Ok bien Vamos a empezar Con este stage En este stage No nos van a meter El choricín Porque ya Ya lo pasé En mis ratos libres Porque no tenía Nada aquí hacer Y estaba sumamente aburrido Pero ya encontré Otro entretenimiento Más pro Que el metal Bueno Según yo Junté otro juego Más adictivo Que el metal Slug Defense Bueno A mi me Me envició mucho Este Los principales Jujos que me Han Hecho adicción Es el Floppy Bear Metal Slug Defense Este El Candy Crush Y el Bubble Witch 2 También me dio Por jugarlo mucho Y en PC Pues el famoso League of Legends Me envició Muchísimo Con League of Legends Gastaba mucho Mucho dinero En esas tarjetitas De League of Legends En Starcraft También me envicié Machinzote Y en Minecraft Son los juegos Con los que más Me he enviciado Pero actualmente Hay otro Que después de este gameplay Lo verán Será un gameplay Random Hace mucho Que no nos traigo Gameplay Random Pero si será Un gameplay Random De este juego Este juego Si es Free to play No es más De pay to win El Metal Slug Defense Ya si son más De pay to win Que de free to play Pero ya que no El chiste Es sacar dinero Hasta de las Putas piedras No mames Uno que es Bien pinche Pobre Pues ya que no Así Así es la vida De los videojuegos Y hay que pagar El precio Pero está bien De estos juegos De free to play Así ya no te aborres Tanto Antes me acuerdo Que en los celulares Java Que los Los celulares Que corrían juegos Java Este no había Ningún juego Free to play Eran puros De comprar Y yo la verdad Si compré Uno que otro Jueguillo Lo compré Y otros pues Los bajaba De una página Que se llamaba O se llama No sé si aún esté Que se llama Argin Esa Pues Página Ahí te da Un amplio Catálogo De juegos Java Me movemos A la stage 3 A ver como nos va Tan hard Espero que me vaya Súper bien Yey Y ya me está Haciendo más activo En Twitter Por si me quieres Seguir en Arroba KPGamer Te enterarás De varias Enterarás De varias cosas Y de cuando Juego online Este Si quieres jugar Online conmigo Pues sígueme En Twitter Para darles Dick A los pinches Hackers De mierda Que si están Cabrones Yo mismo hice El hack De Metal Slug Pero No tengo Ganas De Si me daban Ganas Antes si me daban Ganas De meterme Online Y darles Dick Pero Sabe Ahorita ya me están Dando ganas Pero perdería Todo el progreso De este AKP Pero puedes No ver los datos SD Y la verga Sí pero es un puto Desmadre Y me da huevo Hacerlo La neta Este Aquí vamos muy bien Estamos resistiendo La horda De ¿Por qué no puedo Darle upgrade A la tienda? Ni puedo seleccionar Más soldados Ahí está Ya seleccioné Otro Oh ya Si les estaba Dando upgrade A la tienda Pero No me parecía Como upgrade Ok Aquí les estamos Dando Bien rico Perfecto La pasamos Otra misión Pasada En rango A Perfecto Las otras fueron En ese Creo que sí Fueron en ese Vamos a la stage 4 Que consume 50 Está very hard Creo que acá Hay un jefe En la stage 5 Si hay un jefe Creo No, no sé Vamos a la stage 4 Que consume 50 De energía Y ojalá Y pues Nos vaya Perfecto En este Puta ¿Cómo le hago? Esta mierda Me va a matar Ayúdenme por favor Esta mierda Me va a matar Ahora puto Tumen ese Wey Vale pene Tumen ese Cabrón Chinguen A tu madre Bien Ya veo La necesidad De Comprar cosas Con medallas Así es que Vamos a hacer Nuestra primera compra Con medallas Nada Porque las otras Porque las otras No han sido Grabadas A ver Vamos a shop Y compraré Oye Me dieron Bonus Perfecto Bien ok Ya dejemos El bonus Si dejemos El bonus Un ratito Y vamos A la tienda Unidades Vamos a comprar Que compraré Hoy Con 320 Medallas Compraré Algo Super especial Muy muy especial AKP Que es especial Para ti Bueno Pues Tengo ganas De comprar A este Cabrón Espero y no me falle Y después Vamos a comprar Punta Punta Aquí estás Puta Me faltan 10 medallas Bueno Ni pedo Ok Bien Ya tenemos Este wey Que está Pro Ahorita lo van a ver Aguanta Mucho Y hace un Daño Uff Uff Un daño Bien pro Así es que Hay que mejorarlo A full Hasta donde Podamos Y ahorita Lo van a ver En acción Ok Vamos a acomodarlo En el deck Me 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 Punta Ahí está Ya está Acomodando el deck Y Vamos a jugar Una misión Para que lo vean En acción En este mapa En el Área 7 Stage En stage 2 Para que me lo vean en la acción Como reacciona Y su ataque especial En verdad se aguanta El wey Ya tenía muchísimas ganas de comprarlo Y está muy barato para el daño que hace Este si está Super barato para el daño que hace Así que Llegaré a 100 Para que lo vean en la acción solamente Vine al stage Para que lo vean en la acción Miren guachen Miren guachen Ahora putos Miren casi se chingó al pinche Al trenecito este Perfecto Ahí está Está muy barato Y en verdad se hace muchísimo daño Miren guachen Miren Se chingó al tanque De un verga Imagínense como ha de andar de huevudo este wey Miren guachen Puro putazo se los jode Está super pro este robot Quería comprar a Ralph Pero me faltan 10 medallas Vale pene No importa Ok señores Espero que les haya gustado el episodio de hoy de Metal Slug Defense Suscríbete al canal si quieres ver más videos de Metal Slug Defense O de mis otras series alternas o ajenas a Metal Slug Defense Dale like al video si te gustó Compártelo con tus amigos gamers Y sígueme en Twitter En arroba AKPGamer A los hackers del online Y yo soy AKPGamer Les pido y recuerda Si la vida te da la espalda Agárrales las nalgas Bye Bye